Y comenzamos con un gameplay más de Sam El Serio y como siempre grabé justo en medio de la batalla Así que desde ahí vamos a empezar, ya estamos en, creo que es lo último cuarto antes del jefe Y, ay wey 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 wey, no mames, no mames, mi hermano está utilizando mis audífonos Así que vamos a bajarlo un poquito porque si no me voy a quedar un tanto sordo A ver, no No, más, más Yo creo que ahí Ok, comienza la batalla justo Ahora, a ver, ¿cuáles son mis botones? Chianfle, mi chavo, chanfle, chanfle, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Puta madre ¿Sabe qué? Vamos a gastarnos todo, aquí no hay que medir nada A cómo vamos, a ver A ver No es muy convencional, pero es muy bueno ¿Hay alguien cerca? Ay, qué bueno soy con esta madre Ah, wey 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 wey, estoy perdiendo, estoy perdiendo Espérense, un poquito de acción aquí Puta madre, todavía está el volumen muy alto, cabrón Me voy a quedar bien pinche sordo A ver No mames, cuánto le subió este cabrón de... Ah, y ya, ya puedo jugar Es que también mucho ruido como que hace perder, este, la concentración Ay, wey Puta madre, ¿quién más? Me estoy alejando mucho de los... Creo que en el centro se está regenerando lo que viene siendo la... Las armas Vamos a tratar de acercarnos hacia el centro Si me dejan ¿A dónde vas, mi reina? Puta madre ¿Cuándo se van a acabar? Espérense, parece que estamos pasando de etapa Vamos a guardar Sí, estamos pasando de etapa Porque ya no veo de nuestros queridísimos amigos Uy, ¿y ahora qué viene? Todavía, más Más, pues más, papá No me importa Los que quieran venir, que vengan, cabrón Un ratito de vallo Ver una de estas grandes Ahí está ¿Quién más? ¿Quién más? Puta madre, cabrón Vamos, agárrala que quiero Puta madre, güey Esta madre Ya se puso fea Ya se nos unieron más cuates a la guerra Allá te va, putito ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde más hay gente? Ay, güey De aquel lado Ya los vimos Vamos a adelantarlo un poco con esto De mi lado nadie se nos acerca todavía Bien, todavía vienen desde el otro lado del mapa Tenemos tiempo Vamos a atacarlos Últimamente esta arma Casi no la utilizamos Así que estamos en nuestro derecho De gastárnosla Ah, ya se están acercando Ya se están acercando Vamos a ver si la atinamos a alguien Cuando se ponga verde Yo disparo A la madre Ni yo me la creo, cabrón Puta madre ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ya, quiero que se acabe esto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿dónde vienen? ¡Hagan fila! Necesito que se peguen, cuates Bueno ¡Hala! Están llegando un chingo No, ahorita sí se me juntaron feo Mames, 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 mames ¿Quién está disparando? Vamos a tirar una de esos, ¿no? ¡Hala, puta! Algo apareció por aquí ¡Puta madre! Las cosas se salieron de control Se salieron de bastante control Yo diría ¡Puta madre, güey! ¡Hala, eso sí estuvo bien, cabrón! ¡Espérense, espérense, espérense, espérense! ¡Puta, ya no tengo de la otra! Hay que acercarnos, hay que acercarnos Al área central ¿Será que sí lo vamos a hacer? ¡Vamos a guardar, qué madre! Vamos a ver si le atinamos al último ¡Listo, su cuadro! ¿A dónde van, papá? ¡No te has muerto! ¡Ah, la puta! Es el más difícil de todos ¡No mamen! ¡Ah, puta madre! ¡Ya, por favor! ¡Que se acabe esto! ¡Más todavía! ¡Vente para acá, mire! ¡Ascércate, acércate! ¿A dónde vas, guapo? ¿Quién más? ¡Puta madre! ¿Y ahora qué? Necesito... Necesito fuerza, güey Ok ¿Ahora qué? ¡Puta madre, güey! No agarré la... No agarré la pinche mochila ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Los cabrones! ¿Todavía nada? ¿Dónde más pueden hacer falta? Hay alguien por ahí Que no se ha presentado todavía Creo que por ahí había algo que apareció No, mames No se acaba esta madre ¡Oh, shit! ¡Oh, por Dios! ¡Que me di cuenta! ¡Puta madre, güey! ¡Ya! ¡Aburren! ¡Desde aquí te vi, papá! ¿Quién más? ¡Desde aquí te vi, papá! Desde allá, desde allá está el cabrón Uy, creo que sí se murió Chanfle, cuánto más Ya pasaron todos los enemigos, ¿no? Y eso que empecé a grabar casi, casi de la mitad Qué madre son esas cosas Vamos a atacarlas con esta, a ver Oh, 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 debieron Ah, huevo, también de este lado Ok, cambiamos de arma ¡Ah, la madre! ¡Puta madre, se me está acabando! Voy a tener que utilizar esto No es tan rápida, pero ¡guau! ¡Oh, por Dios! ¡Se me están acercando! Están haciendo que me aleje demasiado del área de ataque Del área segura ¡Puta madre, ya se armó! Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok, necesito irme acercando poco a poco Pero también tengo que ir matando de este lado ¡Rayos! ¡No me ayudan mucho! ¡Puta madre! ¡Ah, su madre! Están por todos lados, cabrón ¡Puta! ¿Y ahora qué? ¡No se acaban! ¡Ay! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Puta madre! ¡Se me juntaron! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Puta madre! ¡Mi pex! Ok, vamos a acercarnos ahorita Sí, vamos en línea recta ¡Vamos a abrirnos camino! Pero antes de aguardar Hay que llegar a las torres ¡Puta madre! ¿Dónde vienen las vacas? Del otro lado, ¿verdad? ¿Y este qué pedo? ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Ah, su madre! Ya, déjenme acercarme, ¿no? ¿Qué tenemos por allá? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más vienen toros? ¡Ay! ¡Se mató solito! ¿Lo vieron? ¡Ah! Bueno, señores ¿Dónde será que no va a acabar el video aquí? ¡Ya es mucho! ¡Puta madre, cabrón! ¿Saben? En sí, las calaveras Son los que no dejan acercarme Pero bueno, señores Yo creo que ya se alargó esto Vamos a tener que dejar el gameplay Hasta aquí En medio de la batalla Así que nos vamos a tener que ver Hasta la próxima ¡Sale! ¡Sas!